y para adentrar de sorimente y te cuento que acaparó todas las pantallas y es que joni estrella supuestamente se va se va de esto no es radio show qué pasa si yo me voy de aquí de de los osobrosos como tú te vas a sentir así como sintieron todo el elenco de esto no es radio show que te digo hay que vuelvo y lo repito todo lo que venga con los de los urbanos hay que agarrarlo con pinza o sea de los radio show joni es una tipa brillante nosotros entendemos de que salir joni de ahí eso representa una baja sensible para esta plataforma la cual ya lo hemos dicho todo el mundo sabe ha sido una plataforma brillante pero entendemos que joni estrella hay que ver si está siendo parte de las estrategias de su jefe que todos sabemos que utiliza estos mecanismos cuando los programas están un tanto en bajada todos sabemos que el jefe de joni es un tipo que cuando no encuentra con quien pelea como lo veta pelea con los espejos y crea el mismo su propio contenido esperamos por fortuna que esto sea un simple sonido pero no creo escuchar la 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 opinión de la lengua venenosa de este elenco sea en buen sentido del tipo que está actualizado en cuanto a lo que fue la salida de joni estrella aparte del elenco de esto no es radio show en donde lamenta que esta gran figura esta estrella como los apellidos se haya pues ido de lo que es este espacio en donde yo digo que está raro tanta coincidencia de que primero estaba lisbeth que pensábamos que yo lo dijo allá en los sobrosos que él pensaba de que se iba a en este espacio de los vivos a jenny y no está sino que jenny están a los porque radio show entonces que ahora salga joni estrella está como bastante dudoso quién es que va a seguir o por quién la van a poner o si tal vez podemos ver de que joni tengo otro proyecto porque después de los soberanos que ya participó hizo todo su estrella que no sabemos qué propuesta le han hecho que ya le convenga más que tocan bueno tú sabes que nada para siempre hasta la belleza cansa dice un dicho verdad entonces sabe que todas las historias tienen su final y quizás hoy estrella entró en ese proyecto por un equitiempo verdad y uno no sabe quizá ya bueno le voy hace cuatro años para ese proyecto luego me expandió porque sabe que son figuras y personajes desde el ámbito público que tienen mucha hacen muchas cosas tienen muchos viajes participan en películas ella hace mucho teatro y quizás ya son personas que siempre van innovando van haciendo cosas dejando de hacer cosas para cambiarse y saliéndose como de ese círculo monótono ustedes saben que joni realmente y ella en muchas ocasiones lo dijo ella no pertenece ella no le gusta mucho lo que esa esa farándula cruda que sé que se vive en los radio show aunque esto no es radio es un programa bien clásico un programa que ha demostrado con el tiempo que es un programa verdad que es noticioso y eso pero también tiene su picante con la farándula pero joni estrella yo entiendo que no es ninguna estrategia de santiago ni nada porque que joni no joni realmente señores joni una figura que no necesitaba estar ahí joni lo hizo creo y según escucha santiago lo hizo más fue por un por un como un favor como porque santiago ha confesado que le rogó a joni estrella para que tuviera en ese programa porque joni es una figura señores de una índole que le da una buena imagen a cualquier proyecto pero joni no joni no era la que estaba de que detrás de esa oportunidad ustedes no sé si me entienden ya llegó la hora de partir yo entiendo que que no es una estrategia sino ya algo de ella que haya ya llegó la hora de irse creo que se va por la puerta grande no hay ningún tipo de problema creo que ya eso hace mucho ella está por eso creo que lo habíamos hablado aquí en los sobrosos eso de que ya verdad pero hay muchas cosas señores también lo de jessica que lo hablamos aquí amable nosotros dijimos aquí hace dos semanas que jessica iba para los foques y todo el mundo se quedó como así y mira eso está ahí me gusta cuando la cosa pasa yo le dije que va para los foques nosotros lo dijimos usted se acuerda como así que va para los foques va para los foques vuelve a los foques jessica jessica pereira vuelve a los foques señores no sé no no sé por qué por qué no sé pero ella por qué esperamos en dios que se vaya con el elenco completo para que nuestro talento franco más corizano rossi cariñosamente la rueda de toque de queda se vaya también a esa maravillosa plataforma esta joven tan talentosa